Para ti, aquí estamos, tus consentidas, con más amor. Por tus celos, vida mía, por tus celos, cariño, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, así soy, yo me arrepiento, así es como me has amado, que no te importe mi pasado. Por tus celos, vida mía, por tus celos, cariño, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, así soy, yo me arrepiento, así es como me has amado, que no te importe mi pasado. Por tus celos, mi amor, solo por tus celos, cariño, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Por tus celos, vida mía, por tus celos, cariño, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, así es como me has querido, así es como me has querido, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Como soy, tú me has querido, todo el tiempo discutimos, no podemos sorprendernos. Gracias por ver el video.